Calle 7 Señoras y señores, de esta manera arranca la segunda competencia de la tarde Válida por 200 puntos Avanza por acá rápidamente Dimas en el carril Escarlata Facundo en el carril Amarillo Aquí, precisión para colocar la llanta Sin derribarle el cilindro La oportunidad para las gemelas Avanzan a toda velocidad Marlene en el carril Amarillo Ross en el carril Escarlata Toma el pañuelo, uy, derribaba por allá Ross El cilindro Y ahí pierde unos segundos para volver a colocarlo en su posición Y lo aprovecha Marlene, la mamacita Para dar la siguiente campanada Oye, ¿para dónde iba? La campana estaba del otro lado Campanada y la oportunidad para Gustavo Mientras que el capitán Escarlata Que tiene la oportunidad, modelo Por parte del equipo rojo Toma el pañuelo, Gustavo ya viene de vuelta Avanzando está la segunda competencia De la tarde, señoras y señores Una competencia de velocidad Y de precisión al momento de colocar la llanta Ahora Sol tiene la oportunidad En el carril Amarillo Pau, por parte del equipo Escarlata Está metiendo la velocidad Se acercan los rojos El equipo amarillo se mantiene adelante No pueden cometer errores Si quieren mantener esa ventaja que tienen hasta el momento Sol, coloca la llanta Da la campanada, la oportunidad El relevo es para Axel Pau, da la campanada Y Moya sale a toda velocidad También por parte del equipo rojo La primera competencia se la llevó La primera competencia se la llevó el equipo amarillo En la tarde de hoy Y ahora está acá en la lucha por los 200 puntos En este segundo enfrentamiento del día Campanada, Sori, ahora es que tiene la oportunidad Campanada roja, Katiana sale por parte del equipo rojo Hay que transportar la llanta A lo largo de este recorrido Y no es para nada fácil Por aquí Viene ya regresando Se empieza a emparejar la competencia Katiana ha recortado Bastante distancia Campanada por parte del equipo amarillo Campanada Prácticamente al mismo tiempo por parte de Katiana Y esto se vuelve a emparejar Señoras y señores Efectiva Katiana El momento de realizar el circuito Y ahora esto está empatado Avanza Facu Del lado amarillo Avanza Dimas Del lado Escarlata De hecho Dimas se va Un pasito adelante Campanada Prácticamente nuevamente al uniso Sale Marlene A toda velocidad la mamacita Retoma por allá Quizás un pasito Pero Ross se mantiene todavía Esto está parejo Una al lado de la otra Ross toma la ventaja Se va adelante Medio paso de ventaja para el equipo rojo Qué buena competencia Esta segunda de la tarde Llevan dos minutos y medio de la misma Daniel Y esto todavía está muy parejo La candela, la competencia Como ha estado todo el día La competencia Todas han estado muy buenas La de Calle 7 Kids Espectacular La del Senan A pesar de que los Calle 7 ganaron Se vio un equipo del Senan Muy parejo Muy pero muy parejo Y ahora Esta competencia está empatada Competencia corrida Corrida hasta el momento Vamos a ver Viene Super Pau Avanzando Coloca la campanada Ahí a la par Sol Ha estado el equipo amarillo Pegado A la competencia Como decimos en buen panameño No quiere llegar a pasear No quiere llegar a pasarla bien Un error en las filas amarillas Que en este momento Les permite a los Escarlatas Despegarse de la competencia Y avanzar Demi Una competencia Rápida De velocidad La cual Ahora Vemos al equipo robo Con algo de ventaja Así es Daniel Bueno Algo dinámico Acá que los jueces Pues se han Craneado Para brindarles a ustedes Competencias distintas Acá llantas Tranquilidad En la parte de colocación De la llanta Hay también agilidad Hay que arrastrarse Sin duda alguna Acá los competidores Están dando el todo Y el equipo Escarlatas Quiere hoy Sí o sí Ganar la tarde Obviamente un equipo amarillo No se las va a dejar fácil Porque también quieren seguir Con esa buena racha Que están teniendo Por acá Paola De momento Tomando la llanta Haciendo el circuito Más atrás Intentando cazar A la actual campeona Sol Haciendo el circuito De buena forma Paola Ya viene con el pañuelo A Campana Los que esperan Son Moya Y Axel Bueno Todavía son las 5 y 34 Minutos Y sigue la competencia De momento Acá Axel Ahora Le ha robado la ventaja Al equipo Escarlata Y de momento Pues Tienen Acá la ventaja Como lo dije Y eso que Axel Es bastante Alto Pero es bien Habilidoso Marco Así es Por acá Las campanadas Son prácticamente Al mismo tiempo Suizori Con dificultades Vuelve Catiana A irse adelante Por parte del equipo Escarlata Oh Nuevamente El cilindro En el piso Del lado amarillo Y se complica la situación Para la febre amarilla En esta segunda competencia Catiana Viene regresando Va a dar la siguiente campanada Para el equipo rojo Sale ahora Dimas a toda velocidad Dimas a toda velocidad Metiéndole velocidad A esta pasada Mientras que Suizori trata De llegar Para dar la campanada Competencia pareja Pero En este momento Ahora La presión recae Sobre los hombros De los competidores Y competidoras Del equipo amarillo Facundo Avanza Pero la campanada Suena Del lado rojo Ross Ahora Con la oportunidad De mantener O ampliar La ventaja Que tiene El equipo Escarlata En esta segunda competencia De la tarde Una buena tarde De competencia La que hemos tenido Como bien lo mencionaba Por allá Daniel Oiga Pero es que Su cumpleaños Domínguez Se me había olvidado Hay de todo En la tarde de hoy Buena competencia Cumpleaños De Daniel C7X Aeronaval Buena competencia En el campo de batalla No se puede pedir Más nada Domínguez Es verdad Marco Ha sido un día Espectacular Hablando A nivel De programación Hemos tenido La banda Se siente distinto Cuando tenemos Las bandas Acá en vivo Marco Y se acerca También en noviembre Así que Oye Hablando de banda Vamos a invitar En el mes de noviembre Obviamente A esas bandas Independientes Y si usted Pertenece A una banda Independiente Tráiganlo Hábleme Para ver Que lo traemos Un día Para arrancar El programa Con salsa Con sabor El batallón La batutera Todo eso Desde ya Para ir calentando Motores Para lo que será El mes de noviembre Atención Porque Usted me lo canta Producción Porque no puedo ver Acá el cronómetro Atención Porque a los ocho Vamos a entrar En el último minuto De la competencia O cuando el día Irraz Avanzando Cuando el día Irraz No haga el cambio De música La casa llena Acá también Los niños Están de vacaciones Y se están disfrutando Esto de buena manera El equipo rojo Avanzando Dimas Creo que los escarlatas Pueden Y tienen con qué Llevarse Esta Segunda Del día Ahí están Los chicos Avanzó Dimas Dejó la llanta En su lugar Da la campanada Los amarillos No se rinden No quieren rendirse Al equipo amarillo Esperan Un error Esperan Donde puede flaquear El equipo escarlata Para ellos Contra Golpear Avanzando Ross Va rumbo Hacia la campana Da la campanada La competidora Del equipo escarlata Cuando la música Nos indica Que estamos En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Señoras y señores Este está empatado Pero tiene algo de ventaja El equipo escarlata Vamos a ver Si logra mantenerla Si derriban Un cilindro Esta competencia Se empareja Vamos a ver Qué ocurre Pau Sale a toda velocidad Cómo lleva esa llanta Con facilidad Lo hacen ver fácil Pero cargue usted Una llanta flat Del carro A ver si la va a cargar Así de fácil Miren cómo la lleva Pau Increíble Por allá también Uy Por acá Sol Tuvo problemas Con el cilindro Pero se respone Rápidamente Campanada Avanza Oh Cae el cilindro Por parte de Uy Y se empareja La competencia Oh Se emparejaba La competencia A los últimos 10 segundos De la misma Pero cae El cilindro Del lado amarillo Y esto termina En 3 segundos El tiempo Va a culminar Y esto va a terminar Con la campanada Señoras y señores Y los 200 puntos Se nos queda El equipo